Tres familias lo perdieron todo por un deslizamiento de tierra que destruyó sus viviendas en Soacha. Otras 30 familias están en riesgo. Cristian Sandoval llegó hasta el lugar de la emergencia. Cristian, ¿qué dicen las familias? Luisa, buenas tardes. Las familias se piden en este momento una ayuda económica y también un lugar donde poder pasar la noche. Hasta el momento los vecinos son los únicos que les ha prestado ayuda para poder cocinar alimentos y poder vivir tranquilos en este momento. Sobre las 11 de la noche se desprendió un pedazo de tierra por la ruptura de una manguera de agua, la cual causó que tres casas se vinieran abajo. Me eché al baño cuando yo miré que el baño estaba partido por la mitad. Entonces yo me asusté, entonces yo empecé a llamar a los vecinos, a llamar al vecino allá arriba, al vecino allá abajo. Ay, por favor, se me está cayendo la casa. Las familias afectadas manifiestan que no tienen dónde vivir. Además sienten temor de pasar una noche más en este sector que en cualquier momento se puede venir abajo. Es que en una vivienda mis hermanos tienen tres niños y vienen y vienen y solamente dicen que les van a ayudar con un arriendo. Estamos acá porque en realidad no tenemos a dónde meternos porque tenemos mis hijos, por lo menos yo tengo una discapacidad y yo no puedo trabajar. Estos muchachos tienen sus hijos, esta muchacha de aquí abajo también está en alto riesgo, ella tiene dos niños. Las personas del barrio Los Robles aseguran que llevan años con este mismo problema y culpan a las filtraciones de agua que hay debajo de la montaña. Que nos ayuden, que nos pongan la mano, que vean por los pobres, porque nos ven es cuando necesitan un voto o algo así, pero necesitamos ahorita una colación en este momento. La alcaldía de Soacha realiza en este momento un censo para determinar las ayudas que les van a prestar a los afectados. Luisa, y aunque esta emergencia no dejó víctimas fatales, la comunidad sí está muy preocupada porque en cualquier momento se puede venir la montaña abajo. Desde el municipio de Soacha, Cristian Sandoval García, Noticentro 1CMI. Muy buenas tardes.